Los agentes de la Guardia Civil siguen quejándose de que faltan agentes en las calles para este cuerpo policial. Y es que tal y como se puede apreciar en el gráfico, el número de agentes ha ido descendiendo a lo largo del tiempo. No obstante, en 2015 tuvieron un repunte en cuanto a las plazas llegando a las 820 plazas, algo que hizo crecer un poquito la demanda de plazas hasta llegar en 2021 a tan solo 2.091 plazas. Y es que la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, dice que los agentes no podrán disfrutar de sus descansos acumulados ya que faltan efectivos en las calles. El lado de la Guardia Civil, Jesús Salas, ha declarado que no se puede estar siempre bajo mínimos.